Escuche y observe lo que sucedió en el Estado de México porque esto no lo va a pasar la televisión mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador daba un mensaje con motivo de la inauguración de la mega farmacia del bienestar un ciudadano alzó la voz, se puso de pie y gritó, escuche usted lo que le gritó al presidente de México porque esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan Hablando como ustedes Así, así le reconoce el pueblo de México al presidente que logró hacer realidad el sueño de esta mega farmacia pero sobre todo de garantizar el acceso a una salud, a una salud universal y gratuita para todos los mexicanos por igual escuchemos lo que dijo Noronha en relación con lo que sucedió en el Estado de México Chulcis Van a estar rabiosos por lo de la mega farmacia, rabiosos Hoy se oye clarísimo como alguien en el lugar donde están en la inauguración de la mega farmacia le grita, viejo eres un chingón No, dice ustedes El pueblo Acompañón presidente Muestra grandeza Pero habla con verdad El líder más importante que tiene el país El pueblo presidente es un chingón Es un chingón Líder excepcional Fuera de serie Un hombre verdaderamente excepcional No hay duda ¿Cómo se burlaron de él? Cuando dijo que iba a ser la mega farmacia Que iba a ser una cosa monumental Diez veces el SOCA lo dijo que es Y que iba a ser un sistema Para hacer llegar la medicina máximo en 48 horas al lugar De veras A ver Bueno Están rabiosos por lo de la mega farmacia Y además Va a funcionar Tú llamas No No hay medicamento Ah cabrón no hay medicamento Porque ha habido de todo Ha habido sabotaje también La verdad Entonces tú con tu receta llamas Al tele que es el número Y debes tener la receta a la mano Porque te van a pedir el folio de la receta Entonces ya das tu nombre Seas tú el enfermo O un familiar Y debes dar el nombre Un teléfono Donde se te localice La dirección Y en el transcurso del día Ubican Si tienen el medicamento ahí cerca Te dicen Pues lo vamos a mandar a su domicilio O pase por la farmacia Del seguro Del Issste O del IMSS Bienestar O de quien sea Entonces hoy inauguró La megafarmacia en Huehuetoque No Están A ver ahora que dice El cretino De Sergio Sarniento Este Sobre el tema Porque se fue durísimo Contra la empresa De Mexicana Aviación El cretino El cretino Plantea lo que perdió Aerolíneas Argentinas Lo que no plantea Es que la regalaron Y que luego quedó Con problemas de comunicación En Argentina Cuando se privatizó La compró Iberia Iberia fue quitando Las Rutas Rutas Que no le convenían De repente La Patagonia Estaba incomunicada Es una brutalidad Las ¿Quién dice Que son los privados Pueden hacer Empresas eficientes? Por favor O sea Los privados Quien ganar Punto Eso los motiva Pero las empresas públicas Tienen otra Otra función Y deben ser Rentables Y este O sea Eficaces Eficientes No tienen por qué Tener pérdidas Como cualquier Empresa privada Que también En un periodo Puede tener pérdidas Pues tú abres un restaurante Y lo que se acredita Y lo que funciona Y la chingada Pues vas Vas metiéndole lana Hasta que empieza A enderezarse O cualquier Pero si la megafarmacia Los tiene Los tiene molestos Ahora Que se preparen Porque el día de mañana Se va a inaugurar El tramo Desde Cancún Hasta Hasta Palenque Del Tren Maya Observen Porque el Tren Maya Ya está listo Estas imágenes De cómo Se realizaron Las pruebas Nos permiten Vislumbrar Que el Tren Maya Iniciará Mañana Su recorrido Desde Desde Cancún Hasta Hasta la emblemática Zona de Palenque Con ellos Se logra Un sueño Que durante años Durante décadas Bueno Se ha tenido De poder comunicar A Cancún Con otros puntos Y así lograr Que el turismo Pueda conocer Pueda recorrer Las maravillas De nuestro país A veces A veces No valoramos A veces No aquilatamos Lo que se ha hecho En estos cinco años Pero escuche usted A gente Que es de fuera Europeos Hablar sobre su experiencia En el Tren Maya A continuación Usted va a ver Un fragmento De un video Que fue grabado Por europeos Que viven En Yucatán Y que ellos Nos cuentan Su historia A bordo Del Tren Maya Hay que decirlo Con todas sus letras Estas imágenes Reflejan Que el Tren Maya Es una realidad Pero escuchemos ahora Los testimonios De quienes De quienes Ya han utilizado El servicio Del tren Del majestuoso Tren Maya Del Jaguar Rodante Si Del Jaguar Rodante Hasta que haya El vagón comedor Ya luego allí El restaurante Comida Al momento Y cambia Pero pues Por ahorita eso Por el momento Mejor la incluida ¿Qué onda mi amor? Ah, qué onda Mejor el paisaje A ver Entre ayer que vinimos En autobús Y hoy que nos vamos En tren Cuéntame Me voy en tren 100% A Gampeche Siempre A cenar el arroz De ayer A huevo Miren es mejor Muy, la verdad Es muy cómodo Muy cómodo Más bonito Más espacioso La comida O sea La que te viene incluido Todo súper bien La neta Tienes el baño Varios baños Súper bien La neta Compensa mucho Sí tengo ganas La verdad De ver esa parte De cuando sea Ya con Las camas O sea Para larga duración Porque para ir a Palenque Al final no sé cuántas horas Será Como 6-7 horas Yo le calculo Como 7 horas Y ya despidas en Palenque Está muy bueno Cuando un autobús Normalmente pues Las paradas son O los topes Te pueden despertar Un huevo Ya tiene forma O sea Literal va recto Va frenando poco a poco Ahí te dejas Y ni te enteras Ni te enteras Eso está bien Está súper bien Wow Vean Se ven ruinas Allá en el fondo Se ven como una casita Ya estamos en Mérida Ya estamos en Mérida Estamos en Mérida Mérida Yucatán Ahora ya vamos a hablar Como Yucatán Oye si se vio como una casita Así como Yo me pareció Como una palapa Como una palapa Abandonada O chiquitas Así no sé Chuli llegamos Ya casito Ya casito a casita A verbo Ya mero Ya mero Muy amable Gracias Hasta luego Buen día Buen día Bueno Pues aquí estamos Aquí, aquí estamos En la estación de Mérida Chuli Ya en casa Ya en casita Aquí el tren ¿Cómo lo sentiste? La verdad muy bueno Muy bien El viaje fue muy bien Tranquilo No se hizo pesado Son y 44 Tardamos como 10 minutos más De lo que ponía Pero la verdad Nos hizo pesado Ahí está este testimonio De estos jóvenes Youtubers Que compartieron Su experiencia A bordo Del tren Del tren maya Que ya Ya es una realidad Pero no es el único proyecto Que se ha echado a andar En este 2023 También recuerde usted Que ya fue inaugurado El transísmico Mire Ahí va Ahí va el tren El interoceánico Desde Coatzacoalcos Saliendo Desde Coatzacoalcos Hacia Salina Cruz Oaxaca Ahí va El interoceánico Chulada Chulada de tren Chulada de imagen Pero además Hay que decirlo nuevamente Son hechos No que no Tengan para que aprendan Miren Miren lo que se ha logrado En estos años Ahora escuchemos Los deseos Del presidente Andrés Manuel López Obrador Para el 2024 Entonces Ya lo que viene Pues va a ser mejor Además yo no puedo Decir Que nos va a deparar El futuro Pero Intuyo Y si tengo Eso si les puedo decir Un instinto certero De que A quien voy a entregarle La banda presidencial Va a ser Muy bueno Muy buena O sea Trabajadora Bueno Voy a decir Una persona No me vayan a estar Ahorita Me vayan a cepillar Una persona Trabajadora Una Trabajadora Una Persona Muy inteligente Una persona Una persona Muy honesta Que viva Huehuetoca Que viva El Estado De México Viva México Viva México Viva México Viva 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 CC por Antarctica Films Argentina